Y ahora estoy conectado con José Di Mauro, periodista también del prestigioso medio de comunicación El Parlamentario. José Pablo Galeano, te saludo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente, gracias por este contacto. Contanos lo que no se ve, que vos sí estás viendo seguramente en la Cámara de Diputados. ¿Cómo están los ánimos después de, no sé, decenas de horas de sesión? Y los ánimos están bien. Están sorprendidos, por un lado, por lo que sucedió con el tema del tabaco. No lo esperaban algunos. El gobierno, el hospitalismo, no esperaba esa... Sí esperaba que fuera a plantearse, porque era una cosa que el que avisa no traiciona, ¿no? No habían anticipado que iban a ir por esa propuesta. Se votó y terminó, por poquito nomás, pero terminó aprobándose. Y ahora están pensando en ver a ver qué es lo que pasa, porque, bueno, no se descarta ir por el veto. Ya están trabajando en eso, ya lo echaron a circular esa posibilidad. Ahora veremos qué es lo que termina sucediendo, pero en líneas generales están todos muy cansados. A algunos se les nota mucho en la cara. Yo me escuchaba hablar a Daña Tabela, es la diputada radical, que en la cara está realmente acusando el tiempo de sesión. Sí, porque esta sesión me parece que va a terminar siendo un récord, porque, bueno, a las 12 y 23 se hicieron 24 horas de sesión y ya, yo creo que si pasan las 28, ya es récord, que es una de las comparaciones que se puede hacer. Aparte, el hecho de que esta no ha tenido cuarto intermedio, salvo unos 10 minutos que se dieron, y bueno, cuando llevas 10 minutos son 40, pero que se dieron entre la aprobación de la ley de bases y lo que sería el otro capítulo que es claro en particular. Ahora, ¿se justificaba realmente, José, hacer semejante sesión maratónica o es algo por la galería para decir, bueno, estamos trabajando en algo tan importante que no podemos parar? Porque la realidad es que es medio hasta inhumano esto. Es decir, lo que pasa, bueno, lo mejor inhumano para los diputados y para los periodistas. Es lo que trabaja ni hablar. No, yo te cuento las horas que dormí, realmente... No te envidiamos. Y lo menos, y los huequitos en los cuales dormía para engañar al cuerpo y seguir después. Pero, bueno, independientemente de esas cuestiones que son personales, en el caso de los legisladores, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que era una cuestión de... Ahora decretaron un cuarto intermedio, no sé por qué exactamente, pero, bueno, se dispuso un cuarto intermedio seguramente para analizar alguna alternativa, pero bueno, lo que pasa es que si no lo hacían así, no lo iban a lograr. La vez pasada, en la experiencia de enero y febrero, para mí era lo más adecuado, o sea, legislativamente hablando e institucionalmente hablando, pero lo que pasa es que después ahí se utilizan las mañas. Porque cada vez que... Cuando vos tenés un sector que te va a querer trabar todo el tiempo, porque lo lógico que establezca una oposición es cada vez que reanudás el... Volvés del cuarto intermedio al día siguiente, es como empezar todo de nuevo y perdés dos, tres horas de cuestiones de privilegio nuevamente y... Ya no digo homenajes, pero realmente se pierde mucho tiempo para volver a tomar el ritmo. Cuando querés aprobar algo, lo tenés que hacer de una. Y este era el camino. Lo que pasa es que esta vez no es que aprendí... Independientemente de que hayan aprendido cómo eran las mañas... La dinámica. ...que tenían que hacer. Pero independientemente de eso, la vez pasada lo tenían que hacer así, porque no tenían arreglado nada. Entonces cada cuarto intermedio era para ver si corregían, o sea, iban paso a paso y bueno, era un piche que terminó como tenía que terminar. Sí, también te quería preguntar sobre algo que objetivamente indica que en el capítulo anterior, el fracasado, había 600 y tantas leyes en el tratamiento y terminó como terminó. Hoy realmente son 200 y pico, hablamos de 400 menos, y se parecen más estas propuestas a un programa de leyes de Juntos por el Cambio que a lo original que pretendía mi ley. Esto explica un poquito también el amplio consenso que está teniendo en el Congreso o el consenso previsible, obviamente con la oposición que todos esperábamos de la Unión por la Patria y de la izquierda. Pero, ¿esto está siendo tomado como una derrota por parte del gobierno y como una victoria por parte de la gente de Juntos por el Cambio? ¿O es un tema menor que a nadie le importa? No, acá va a festejar el gobierno, claramente. O sea, independiente, porque esos detalles los sabemos, los que analizan cómo quedó el proyecto y cuentan los artículos que tenía aquella ley y lo que tiene esto, y comparan los discursos de entonces, este discurso me refiero a los extracongresos y el silencio de ahora de muchos, me parece que lo que necesita el gobierno es tener un triunfo parlamentario, cosa que no ha tenido en cinco meses, que muchos han puesto esa cuestión de que dicen, no puede ser que un gobierno a cinco meses, bueno, pero la responsabilidad entera es del gobierno, o sea, no haber tenido una ley, sobre todo por un detalle que a mí me parece no menor, que es el hecho de que dejó pasar diciembre. Diciembre es el primer mes que todos los gobiernos, todos los gobiernos tienen sus leyes, y tienen leyes más extremas. Bueno, recordemos, Alberto Fernández tuvo 11 emergencias, él sí tuvo un montón de emergencias, hubo 8, no me acuerdo, pero eran un montón, muchas más de emergencias de las que se le concedieron ahora. Pero bueno, se le aprobaron todos en diciembre, cuando tenía todo, cuando llegaba un gobierno, una crisis, siempre los gobiernos llegan en medio de una crisis, entonces en ese momento se les conceden cosas que después, cuando pasa el tiempo, es más difícil. Acá, en este caso, se dejó pasar todo el mes porque, simplemente por el hecho de que este gobierno llegó sin esperar que le iba a tocar ser gobierno. Entonces, cuando llegaron, tenían que empezar a ver los planes de gobierno. Armaron toda esta ley, lo terminaron presentando el 28 de diciembre, creo que el 20 de diciembre fue, no me acuerdo si fue la ley o el decreto, creo que la ley fue el 28 de diciembre y el decreto, el mega decreto, fue el 20 de diciembre. Y todo ese tiempo lo hicieron para ver qué es lo que hacían. Ahí estaban armando esa suerte de plan de gobierno. Por eso dejaron pasar diciembre, si no, tendría que haberlo hecho. Diciembre, en general, es el mes que muchos dicen, bueno, que se le ha enrostrado ahora, dijeron, hablaron, y es verdad, hubo un acuerdo entre Massa y Milley para no tratar el presupuesto, y por eso estamos sin presupuesto. En realidad lo que suele hacerse también es que se le deja al gobierno que venga, que decida ver el presupuesto que haga. Lo que pasa es que llegó y dijo, bueno, no, nosotros no vamos a tener presupuesto. Entonces, y es lo que más le conviene, claramente, y por eso es que por más que se lo reclame la oposición no lo van a hacer. Pero en general los gobiernos cuando llegan en diciembre, bueno, sacan el presupuesto y las leyes de emergencia, que es lo que quieren hacer, y después enero y febrero lo dejan para mandar decretos que después lo tienen que transformar en leyes o defenderlos si hace falta o ver qué es lo que hacen con ellos, pero eso se lo organizaba. Acá este gobierno quiso ver qué pasaba y en el mes de enero dijeron, bueno, quisieron dar una demostración de fuerza a la sociedad de que mirá cómo hago trabajar a los diputados en enero. Y bueno, lo hicieron, está bien, está bárbaro. Ahora están trabajando hace 28 horas de corrido y bueno, está bien. El gobierno tendrá que play, finalmente. El tema laboral, en el cual se han hecho algunas modificaciones, también muchos coinciden en que la justicia después va a ser una traba real más allá de lo que el Congreso disponga, si bien también fueron muy acotadas los cambios en función de algunos reclamos de la oposición o de los eventuales aliados de no tocarle privilegios, bueno, a los sindicatos, hacer una reforma más laboral que sindical, pero igualmente hay algunos cambios y muchos abogados laboralistas, por ejemplo, están analizando a estas horas los inconvenientes que podría tener en la justicia esos que ellos definen como si fuera retrocesos en cuanto a las conquistas laborales. ¿Eso está tenido en cuenta o es un tema que, como es un asunto judicial, el Congreso avanza sin mirar quizás las consecuencias de la aplicación real de lo que puedan ellos decidir? Y se atendió más que nada a lo que pudiera hacer en las sugerencias o pedidos o cuestiones que planteaba la CGT, fundamentalmente, en nombre de Miguel Pichetto, que en realidad no hizo otra cosa que repetir lo que había hecho en 2017 cuando el intento de la reforma laboral de Mauricio Macri, que esa vez, recordemos que esa vez la reforma laboral entraba por el Senado, estaba todo bien porque estaba arreglado con el trío de conducción CGTista, pero después cuando Pablo Moyano se paró de manos, ahí la CGT reculó en ese momento y Pichetto dijo, no, nosotros nos debemos a, como el bloque peronista, nos debemos a lo que en esta materia disponga la CGT. Si no está de acuerdo con la CGT, nosotros no vamos a avanzar. Ahora también fue una especie de representante de la CGT. En algunos discursos durante este debate se dijo, por ejemplo, que esta ley está floja de papeles por un detalle, no sé qué es lo que plantearan específicamente, pero puede que tengan razón en el hecho de que, al no haber pasado por la Comisión de Legislación del Trabajo, no sería válida. Yo creo igualmente que eso es muy... No es la primera vez, la verdad, que una ley pasa por donde la gire, a donde se le ocurre girar el oficialismo de turno. O sea que, por ese lado, después te podrán argumentar en cualquier juez o cualquier juzgado, te dirán, no, mirá, esto, o el gobierno cuando lo defienda, o sea, esto lo debatieron los diputados. No pasó por la Comisión. Es malo, pero lo debatieron. Así que ese argumento no será. Ahora, lo que vos decís, el tema de los derechos adquiridos, esas cuestiones, ya serán otro tema que, en definitiva, me parece que todos los juzgados laborales, me parece que en ese sentido, son muy proclives a obturar ese tema y, bueno, en las instancias superiores veremos cuál es el destino de esas leyes, pero, en realidad, la verdad es que acá lo que querían era sacar la ley y mostrar un gesto y, bueno, y ver después lo que pase en el futuro. Bueno, por lo pronto, primero tiene que pasar por el Senado y después veremos a ver si no todo se va a hacer. Es una cuestión de otros fueros, en todo caso, de otras instancias. Por último, te pregunto, porque, digamos, en función de las votaciones, lo hemos escuchado en los discursos, algunas contradicciones internas en casi todos los bloques, ¿no? Quizás fueron más sutiles en la libertad de avanza, en palabras de alguna diputada que manifestó alguna diferencia con sus propios colegas de bloque, pero fue más notorio. Otra vez se repitieron votaciones distintas en el radicalismo, distintos a lo que indicaba su presidente de Loredo. También en Unión por la Patria se mostraron cuatro o cinco diputados votando a favor en algunas cuestiones, fruto también de sus situaciones particulares en representación de cada provincia. Es decir, bueno, después lo que pasó con el bloque de Liguita Carrió, que hay que abandonar este bloque presidido por Pichetto. En fin, ¿cómo quedan los bloques? ¿Quedan resentidos después de esta votación y después de esta apuesta que es justamente el tratamiento en el recinto? Sí, yo creo que esto tiene efecto dentro de todos los bloques, pero ya están trabajando, me parece, en el día después. Yo digo, esto era lo que los bloques de lo que fue Juntos por el Cambio fundamentalmente consideraban que tenían que darle, estas herramientas se las tenían que dar al gobierno porque comparten el electorado de alguna manera. Y lo que sí, a partir de mañana ya cumplieron lo que tenían que cumplir y después, a partir de mañana, irán ley por ley y empieza el trabajo interno de, por ejemplo, radicalismo, atender a lo que es, más allá del electorado, Juntos por el Cambio, lo que son sus historias y también atender todo lo que es. Entonces, por ejemplo, mañana mismo, mañana, bueno, mañana no, mañana sería dos, pero el jueves mismo ya hay pedida una reunión de comisión para plantear el tema de la cuestión docente en una comisión, en la comisión de educación justamente. La cuestión educacional, universidades y FONID lo van a llevar a esa comisión. Ya hubo un intento de emplazamiento de parte de Germán Martínez antes de empezar el debate del tema del paquete fiscal. Se postergó para el final, al final cuando se trate de hacer el emplazamiento de nuevo se van a quedar sin cuórum, o sea que no lo van a poder votar y queda ahí pendiente, pero hay señales de parte de, en los sectores, hasta ahí mismo en el PRO, que mostró un alineamiento total con la libertad de avanza, pero a partir de ahora van a empezar, dicen por lo menos, a diferenciarse en lo que se tengan que diferenciar o plantear cuestiones propias y que después el gobierno haga lo que sea, pero bueno, a la cuestión era cumplir acá. Inclusive en bloques como la coalición cívica, yo me acuerdo de haber hablado con dirigentes de ese sector que decían, y con mucha preocupación, porque ellos la gran duda que tenían en el verano, antes del tratamiento de esto, era si Milley realmente quería esta ley o quería una excusa para patear el tablero y avanzar contra el Congreso. La idea, y que fue lo que pervadeció desde el verano hasta acá, fue no darle excusas para que Milley pudiera decir que el Congreso era el enemigo. Está bien, bueno, entonces es cuestión de estar atentos y ver cómo sigue la historia. José, te agradezco muchísimo, te compadezco también otro tanto por las zonas de sueño que te has privado, pero en función de eso también todos te tenemos que agradecer la información y que estés trabajando ahí en el Congreso. Un abrazo enorme. A ver, eso para vos también, Pablo. Chao. Chao. José Di Mauro es periodista especializado en temas parlamentarios y trabaja en la revista, en la publicación, que lleva justamente ese mismo nombre. El parlamentario y estuvo comunicado con nosotros aquí en Tendencia.